Pues aquí pues, todos los amigos son mezcaleros pues ¿Usted es mezcalero? Sí ¿También hace mezcal? Ah, yo me lo tomo Ah, no me lo hacen Mis amigos lo hacen acá arriba Hoy nos encontramos en Amojileca Y vamos a disfrutar hoy de nuestras bonitas tradiciones Espero les guste este video Y vamos a disfrutarlo de una manera muy cool Agustín Salazar Agustín Salazar ¿Y hoy les tocó o cada año les toca a personas diferentes? No, cada año nos toca Ahorita este año me tocó a los amigos Y a esos amigos le estamos echando la mano acá En el barrio de Santa Cruz Pues aquí pues, todos los amigos son mezcaleros pues ¿Usted es mezcalero? Sí ¿También hace mezcal? Ah, yo me lo tomo Ah, no me lo hacen Mis amigos lo hacen acá arriba Aquí con Domingo, el señor más famoso Aquí de la Santa Cruz El mero mero que la fabrica el mero mezcal Y empezando en la cosora Joder, aquí está ¡Vamos! ¡今回 está! ¡Esquito deioni! ¡Vamos! ¡Y! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Da uno la vuelta al pueblo y de ahí nos llegamos a la plaza de toros para hacer el porrazo de tigre Así es que las tradiciones las estamos viendo al momento al 100% ¡Bienvenidos a Mojileca! Platicamos con los señores y me invitaron un mezcalito así que yo también quiero que se chingue uno conmigo Ya vamos a ver uno conmigo Si ya se la saben, es salud por ellas por todas ellas, por la mamá de ellas y por el hijo de la ch** que se quedó con ella Eso si es cierto ¡Bienvenidos a Mojileca! El pueblo mas ch**ón ¡A Guerrero! ¡Mano chique! Bueno mi gente, ya que estamos aquí ya que estamos bien adentrados a todo este tema de las fiestas ya hace mas de dos años que no se hacen fiestas patronales en ninguna parte del estado de Guerrero pero en esta ocasión decidimos venirnos aquí al pendón de a Mojileca en el estado de Guerrero donde se va a poner bien bueno esto sinceramente mas allá de ser un recorrido esto es algo mas como una pachangota Ya nos bebimos nuestro respectivo mezcal que si no lo bebes es como que si no hubieras venido porque aquí las mezcalerías están a todo dar así que espero te guste todo esto que te vamos a mostrar vamos a intentar pues convivir con la gente y también hacerle las preguntas obviamente respectivo a todo lo que se esta llevando a cabo el día de hoy aquí en a Mojileca ya viene nada mas con quien me vine a encontrar de este lado Hola amigos soy Manolo el mero mezcalero de aquí de Guerrero andamos haciendo un videito pues para la gente que le gusta el mezcal para esa gente que no sabe nada respecto a las fiestas de Guerrero donde hay mezcal pues ahí andamos ya sabes pues te he topado en casi todas las fiestas que te veo pues ser las tú sean las bien activo canal yo no mas ando así bajita lavada y esta echando menos pegues de mezcal vengo de Chilpancingo del PRD si se vienen tirando sus buenos mezcales o quien ya sabe es que el pueblo es pequeño el pueblo es pequeño y esta llegando mucha gente y veo que hay mucha gente de Chilpancingo el pendón de Mojileca es tradicional por cada barrio sacamos lo mejor nuestro carro alegórico viene con puras cosas de Mojileca en Numaguey todo de aquí no quiero que me la place el carro no de hecho lo ando dirigiendo ah usted sabe no es que somos el primer barrio que vamos a participar cual es? Guadalupe y siempre Guadalupe es el primero o? si porque la virgen es en honor a la virgen tratamos de que sea el primero para que vaya la virgen primero mi gente esto es lo que se hace se van jalando al torito bueno hay muchas personas que que son muy valientes y le montan no? dicen sabes que yo si le quiero montar pero en esta ocasión ya esta el torito de este lado la persona que le quiera montar pues esta super disponible no? pero pues es un becerrito muy pequeño como les había comentado esto ya va a iniciar esto ya va a comenzar de este lado también podemos ver como están todos los niños arriba si obviamente esta un poco duro el calor esta un poco dificil pero pues esto lo hacen como por la negocia de en este caso el barrio es de Guadalupe entonces hace rato me decía la señora que pues va adelante por honor a la virgen obviamente ya vimos a la virgen a la niña pues por eso va adelante ahorita ya el toro se esta poniendo bien loco aquí adelante ahora 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 va 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 ya se lo agarraron ya se lo agarraron pégale 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 dale pégale dale pégale dale pégale dale pégale dale pégale de esta manera es como la banda se pone intensa se pone a disfrutar traen un mesebro para el disfrute de las personas por ejemplo ahorita ya viste que nos subimos desafortunadamente conmigo no quiso brincar sin embargo aquí hay mas chicos valientes que quieren iniciarse en esto y quieren subirse a ver que tal les va en esta ocasión estamos en este bello pueblo participando en la feria del pendón esto banda sigue y sigue hay banda música de viento esta la vaca loca esta vaca loca la que baila bien loca mirala nada mas mirala nada mas mirala nada mas mirala nada mas la locura la loquera y el disfrute que uno se vive que uno se encuentra en lugares muy muy cercanos a nuestra ciudad es la primera vez o cuantas veces que vienen sus tlacololeras la primera vez que venemos de este lado tenemos a bueno yo pensé que eran los diablos no se diablos robos diablos negros pero que dicen que son de zumba entonces estamos confundidas estamos confundidas estamos confundidas a quinar pura zumba pura zumba y nada mas es el diablote ándale tu base y nada mas ya le van a dar un mezcal carnalito ya la chare mira copas 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 yo tengo una pregunta tengo una pregunta a que hora es tuve el carnalero entonces fíjate hermanito que ahorita ya lo va a echar la banda la original robos y pentaquilla guerrero entonces ahorita lo vamos a echar carnalito venga va a echarla especialmente para mi hermanito Joe Shuler con esto ya vamos a terminar este video espero les haya gustado oh me acaban de quitar la gorra ya vivimos lo que es un pendón aquí en Amojileca ya vivimos lo que es un desmadre un relajo algarabía color incluso hasta nos nos montamos en los toros no? estuvo muy chingón estuvo padre ya nada mas ahorita la gente esta degustando del porrazo de tigre sin embargo ya vamos a terminar vamos a intentar grabar mas lugares mas pendones nos vamos a ver próximamente en Pablo Blanco pues bueno vamos a estar ahí yo soy Jody Ray y como siempre con mi acompañante Sharen que esta de este lado que la pueden seguir en sus redes sociales como Lauren LM vámonos espero que todo estén muy bien y que la pasen chingón allá en casa felices fiestas y un abrazo para todos ustedes gracias